El estrés es un enemigo silencioso que ataca a las personas sin que éstas se den cuenta. Cuando una persona está estresada, no sólo está afectando a ella misma, sino que a todas las personas que se encuentran a su alrededor, incluyendo parejas e hijos. Soy Fabiola Beckman y hoy en Espacio Público Psicológico tocamos el tema Estrés en el Matrimonio. En general se siente la idea de que el estrés sólo nos afecta a nivel personal. Probablemente ya te habrás dado cuenta que no es así, ya que el estrés puede afectar no sólo a la persona, sino también a varias personas al mismo tiempo, incluso a todo un colectivo. La pérdida de la armonía familiar también puede llevarnos a sufrir estrés por exceso de tensión en las distintas personas que forman una familia, y ese estrés indudablemente también repercute en la pareja. No saber gestionar un conflicto familiar importante o permanentes problemas a nivel matrimonial hace que se termine desencadenando en la pareja el estrés matrimonial. La relación de pareja es tan sensible a los conflictos sin resolver del entorno más próximo que incluso un problema familiar puede desencadenar el estrés matrimonial. La repercusión de esto alcanza a los dos al mismo tiempo, o a uno después del otro, y en casos graves también afectará a todos o parte de los que conviven en la familia. Si una pareja a los dos o uno de los dos se siente presionado por un nivel de exigencia superior a lo que antes estaban acostumbrados, cualquiera de los dos terminará por sentir un nivel de agobio tan bloqueante como negativo por sentimientos de impotencia y de ilusión hacia el otro. Cuando un matrimonio o familia se vive por encima de las posibilidades económicas de todos, se termina por no saber gestionar bien el presente por miedo a las pérdidas del futuro. En estas condiciones se puede fácilmente caer también en el estrés matrimonial. Tengo que dejarles claro que no todas las crisis matrimoniales son afectivas, pero una gran parte de ellas puede ser crisis emocionales. Saber reconocer y gestionar las situaciones que generan el estrés conyugal es parte del éxito de la convivencia matrimonial, y es una ventaja para entender que las crisis pueden no tener nada que ver con el amor y el respeto hacia el otro. Saber descubrir que probablemente el problema no es tanto en la relación de pareja sino en las cosas externas accidentales, ayuda y mucho a que baje el nivel de estrés en el matrimonio. Para poder romper con el estrés matrimonial, hay que tener grandes dosis de autocrítica y ganas de alcanzar la armonía conyugal por encima de las situaciones personales y las complicaciones circunstanciales que te han llevado a perder la estabilidad. La antesala del estrés conyugal suele empezar a partir de pequeñas cosas sin mucha importancia aparentemente o bien por ambiente impregnados de quejas y reproches. Sufrir de estrés conyugal hace que en muchos casos se nos vaya de las manos la percepción real de lo que está ocurriendo. El estrés conyugal produce una erosión y desgaste emocional casi inmediato y esto suele traer fatales consecuencias en la convivencia y en los desafectos que también se producen en la intimidad conyugal. Para poder romper con el estrés conyugal, los dos tenemos que ponernos de acuerdo en que estamos mal y no queremos estar peor y que necesitamos recuperar la armonía matrimonial necesaria para volver a ser feliz. Cuando uno quiere romper con un presente matrimonial tormentoso, la pareja debe tomar la decisión de dar un cambio de actitud a su convivencia a partir de los pequeños detalles. No se olviden de seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales, Facebook, Twitter y nuestro canal de YouTube. Soy Fabiola Beckman y nos vemos en una próxima edición de Espacio Público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!